saluditos como esta mi gente aqui pasando a saludarles en este lindo dia esperando que se encuentren bien yo aqui tomandoles un videito para compartirlo con ustedes espero que se la estan pasando bien en este dia que sea un dia lleno de muchas bendiciones y siempre dandole las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo brindado hacia mi persona les deseo de todo corazón que Diosito les bendiga y siempre pues recordarles mi gente que no olviden dejar su like dejar un comentario suscribirse los que no estan suscritos y pues desearles que tengan un excelente dia gracias 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 Gracias.